Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, yo sé que me la pasé pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pista yo te doy la mía Y si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te enoja, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pista yo te doy la mía Y si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Y si te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te enoja, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te enoja, te enloqueces, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te veía tu novio? No te la creé ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti Tú sabes quién Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce Mantiene conmigo en voz ¿Qué te gusta que te beses? ¿Qué te pegue la pared? ¿Qué te gusta que te beses?